Sí, es indignante. La verdad que no sé qué tiene que pasar a un nene con el abuso sexual infantil para que sea una crueldad y la pena se eleve a los 20 años. Ya no sé, no sé, porque ya pasó una tortura, pero no sé qué es lo que se esperaba. Clarifiquemos. Está probado sin ningún tipo de duda que hubo abuso sexual. Claro, exactamente. El abuso estuvo, estuvo presente, con acceso carnal, también que fue esta persona, o sea, se la ve culpable a la persona, pero lo que no se puede tomar es el tema de la guarda, que eso es lo que baja la mitad de la pena de lo que nosotros pedíamos. Recordemos, este delincuente, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué profesión tenía? ¿Por qué estaba con Ramiro? Bueno, él es kinesiólogo y necesitaba de las terapias Ramiro, porque él había sido operado del corazón, ¿no? Entonces, para su evolución necesitaba estas terapias. Él queda solo porque los directivos dicen, bueno, debe quedar solo porque la madre coactúa con las terapias. Así que, bueno, nosotros accedimos, pero nunca pensamos que iba a cerrar la puerta el tipo y menos que iba a abusar. Así que, bueno, la justicia hoy dictaminó de que, lamentablemente, en esta instancia fueron siete años, ¿no? Siete años, seis meses y la inhabilitación por cinco años. O sea que el tipo, cinco años y después puede volver a ejercer y puede violar de nuevo. ¿Qué edad tiene este tipo y cómo se llama? Él se llama Pablo Rubén Torres, kinesiólogo de 48 años y es kinesiólogo. Está ahora en la unidad número 19 porque la pena sí es efectiva. Él tiene como mínimo siete años que cumplir, pero igual estamos con toda la fuerza a casación. ¿Cuáles son aquellos fundamentos que les permiten a ustedes tener la esperanza de que casación pueda elevar esta pena? Sí, el tema de la guarda es fundamental acá. Explícame qué es la guarda. La guarda vendría a ser como la protección que tiene el profesional o el padre-madre sobre el niño. Es un cuidado especial. Esta posibilidad que tiene de tenerla hace que él pueda estar solo frente a Rami. Entonces, al tener esta condición de la guarda, él puede trabajar. ¿Qué pasa? Para estos jueces dicen que no, no tiene guarda. Pero es una cuestión nada más que legal y jurídica. Nosotros creemos que en la próxima instancia la vamos a conseguir. Y si no es eso, vamos a ir atrás de la Corte Suprema y así a agotar las últimas instancias. Diego, por último, contanos cómo está Ramiro y qué enfermedad sufre Ramiro. Bueno, Ramiro tiene síndrome de Down, que esa no es la enfermedad, sino es la discapacidad, pero la enfermedad que tiene es cardíaca, que falta poco para el sellado del corazón de él. Por eso va al quinesiólogo. Por eso iba al quinesiólogo a hacer la recuperación. Hoy está atravesando un momento de crisis nuevamente. A la noche es muy cruel lo que está viviendo, sufrimiento, las pesadillas, la tortura que él está viviendo. Pero bueno, con el amor y las terapias estamos tratando de que él pueda salir adelante. Así que bueno, entre eso y la esperanza de que vamos a conseguir la justicia, vamos a vivir en paz. Mientras tanto, vamos a seguir con todas las fuerzas para conseguir esta justicia.